En su primer concierto en Coahuila en esta nueva etapa, Calibre 50 trajo por primera vez una banda, con la que interpretaron algunos covers como, El Ausente, que retumbaron entre los más de 35.000 asistentes de la feria. Desde niños hasta adultos que no paraban de bailar y corear los temas más famosos de la banda. Con, Siempre te voy a querer, la noche llegó al final, en palabras de la agrupación, Saltillo es lo más chingón, minutos antes del show. La agrupación ofreció una conferencia de prensa, en donde Edén Muñoz, el líder vocal, acordeonista y uno de los compositores de la exitosa agrupación del regional mexicano habló sobre su último álbum. Es un disco que podríamos definir como una mezcla. La mitad son canciones típicas nuestras, las otras son totalmente diferentes, de ahí viene el título, explicó.